Este 22 de noviembre a las 6 de la tarde será la actividad de puertas abiertas de la sección técnica nocturna del Colegio Técnico Profesional de General Viejo en Pérez Celedón. La intención es brindar todos los detalles de la forma de trabajar y las especialidades que se van a brindar en el 2024. Se trata de dibujo y modelado para edificaciones, contabilidad y ejecutivo comercial y servicio al cliente. La intención es promover más esos técnicos y que la población pueda matricular. Vamos a tener esa actividad el miércoles 22 a las 6 de la tarde en el CTP de General Viejo. Están cordialmente invitados todas aquellas personas que quieran conocer sobre nuestra oferta académica. Para este año que viene vamos a tener tres especialidades. Tenemos dibujo y modelado para edificaciones, además tenemos contabilidad y ejecutivo comercial y servicio al cliente. Si alguna persona está interesada en estudiar el próximo año y no se ha decidido por qué estudiar o si quiere saber sobre las especialidades, de qué tratan, están cordialmente invitados, pueden ir. Va a haber una exposición, es una feria informativa, se va a hablar de qué tratan las especialidades y va a haber mucha información, en realidad mucha información, se van a aclarar dudas y invitarlos a que participen. ¿Cuáles son los requisitos para estudiar aquí? Requisitos, básicamente es ser mayor de edad y tener secundaria completa, lo que es bachillerato o diversificada, lo que le decimos diversificada. Esos son como nuestros requisitos principales. En este caso es algo totalmente gratuito para la población, se hace una escogencia, ¿cómo funciona? Ok, estamos hablando que es educación, ¿verdad? A través del Ministerio de Educación Pública, por lo cual es educación gratuita y sí se hace una selección, ¿verdad? Porque tenemos como cierta área de influencia, que es la que uno pues le da prioridad, pero también, ¿verdad? Por diversos motivos podemos seleccionar estudiantes que sí cumplan, tengan el interés para ciertas especialidades. ¿Cuál es el horario de clases? Ok, el horario de la sección técnica nocturna es de 6 de la tarde a 10 de la noche, de lunes a viernes. O sea, si alguien trabaja, ¿tendría la facilidad de poder estudiar? Precisamente, ese es como uno de los pluses que nosotros les ofrecemos, aparte de que es educación pública, ¿verdad? Que es gratuita, también tiene un horario muy flexible para las personas que trabajan. Si alguien no puede ir a esa feria, ¿cómo puede obtener información posterior? Ok, en nuestras redes sociales, ¿verdad? Especialmente a través del Facebook del CTP de General Viejo, ahí posteamos información sobre contactos, a quién pueden dirigirse y a dónde pueden preguntar. Igual, las puertas del colegio siempre están abiertas para las personas que quieran ir y preguntar. La sección técnica nocturna comenzó a trabajarse en el 2018. Si está interesado en formar parte, puede acercarse este miércoles y conocer más sobre esa sección técnica nocturna del Colegio Técnico Profesional de General Viejo.